Música Hola a todos les saluda Reina de Casi Familia TV Nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo las mejores ofertas de Right Eye para esta semana 3.9 al 3.15 Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal para que usted nos pueda seguir viendo a través de nuestros videos Y también nos pueden visitar en nuestra página casifamiliatv.com y nos pueden seguir en Facebook y en Instagram Abajo de este video les dejo los enlaces para que pasen directamente Así que vamos a empezar y para este domingo 3.9 viene 3 insert de cupones, viene un Smart Source y 2 Red Plum Así que vamos a empezar y tomen nota Van a estar en especial estos productos de Motrin, estos están a 2x10 y en la compra de 2 nos regresan 2 dólares En un Yuppie Rigors, esto se puede hacer 2 veces por tarjeta pero aquí nada más vamos a hacerlo lo de una vez Los productos de Motrin, esta compra 2 y le regresan 2 dólares en un Yuppie Rigors Estos están a 2x10 dólares, vamos a usar un cupón de 3 dólares en la compra de 2 Este cupón viene para este domingo 3.9 en el Smart Source El total a pagar después del cupón sería 7 dólares y recibe 2 dólares en un Yuppie Rigors Al final le sale a 2.50 cada uno, límite 2 veces por tarjeta pero aquí nada más lo estamos haciendo una vez Y también están en especial estos productos de Irish, estos están a 2x6 dólares y en la compra de 2 nos regresan 2 dólares en un Yuppie Rigors Y también están estos productos de Irish, está comprado si le regresan 2 dólares en un Yuppie Rigors Estos están a 3 dólares cada uno por 2 serían 6 dólares Vamos a usar 2 cupones de 1 dólar cada uno que salieron el 2.23 en el Smart Source O también hay un cupón de 50 que viene para este domingo 3.9 en el Smart Source El total a pagar después de los cupones serían 4 y recibe 2 dólares Al final le sale a 1 dólar cada uno, límite 2 veces por tarjeta y aquí lo estamos haciendo una vez Y están también estos productos de Wena Wild, estos están en la compra de 10 dólares Nos regresan 3 dólares en un Yuppie Rigors y están compra uno y el otro a mitad de precio Aquí vamos a comprar estas sombras que están a 3 dólares cada uno Los productos de Wena Wild están compra uno y el otro a mitad de precio Y en la compra de 10 dólares nos regresan 3 dólares en un Yuppie Rigors Estos están a 3 dólares, vamos a comprar 3, va a ser un total de 9 Y los otros a mitad de precio serían a 1.50, vamos a comprar 3 y va a ser un total de 4.50 Vamos a usar 6 cupones de 1 dólar cada uno, estos cupones vienen para este domingo 3.9 en el Red Plum 2 El total a pagar después de los cupones serían 7.50 y recibe 3 dólares en un Yuppie Rigors Al final le sale a 75 centavos cada producto, límite 2 veces por tarjeta, aquí nada más lo estamos haciendo una vez Estos productos de Banana Watt, esta compra uno y el otro es gratis, compra dos y le regresan 1 dólar en un Yuppie Rigors Estos están a 5.25, así que nada más vamos a pagar por uno y el otro no sale gratis Usar un cupón de 3 dólares en la compra de 2, este cupón viene para este domingo 3.9 en el Smart Source El total a pagar después del cupón sería 2.25 y recibe 1 dólar en un Yuppie Rigors Al final le sale a 62 centavos cada uno, límite una vez por tarjeta Y también van a estar en especial estos rastrillos de Big, estos están en la compra de 2, nos regresan 1 dólar en un Yuppie Rigors Y estos están compra uno y el otro a mitad de precio Estos rastrillos de Big, esta compra uno y el otro a mitad de precio, compra dos y le regresan 1 dólar en un Yuppie Rigors Estos están a 5.25, el otro a mitad de precio sería 2.62 Vamos a usar 2 cupones de 3 dólares en la compra de uno, este cupón viene para este domingo 3.9 en el Smart Source El total a pagar después de los cupones sería 1.87 y recibe 1 dólar en un Yuppie Rigors Al final le sale a 43 centavos cada uno, límite dos veces por tarjeta y aquí lo estoy haciendo una vez Y también van a estar en especial estos desodorantes, estos están compra uno y el segundo es gratis, viene un cupón de 1 dólar para cada uno Y bueno así que estas son las mejores ofertas que van a ver aquí en Ride Eye, no hay mucho Así que no se olvide darle dedito arriba a este video, muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo video, hasta pronto